Contigo viajarás y amarte, toda la noche enamorarte Comerte como un chocolate y toda la noche darte y darte amor Contigo viajarás y amarte, toda la noche enamorarte Comerte como un chocolate y toda la noche darte y darte Toda la noche darte, suavecito, rapido y constante Amor del puro pa' entregarnos los dos bastante Fusionando los cuerpos con un vibe en vibrante Explotando los dos como una bomba gigante Darte mi flow mami, que yo te quiero pa' mi Vámonos pa'l infinito desplegando Miami Quiero comerte como un chocolate candy Super elegante, el mejor estilo de Andy Si yo te quiero pa' mi, tu me quieres pa' ti Vámonos a mi ajar hasta el fin, dámelo todo baby Que nadie pueda borrar esa historia entre los dos Si yo te quiero pa' mi, tu me quieres pa' ti Vámonos a mi ajar hasta el fin, dámelo todo baby Para darte y darte calor toda la noche mi amor Contigo viajarás y amarte, toda la noche enamorarte Comerte como un chocolate y toda la noche darte y darte amor Contigo viajarás y amarte, toda la noche enamorarte Comerte como un chocolate y toda la noche darte y darte Quiero comerte como un chocolate de cacao y avellana y así de volarte Soñando juntos, viajando hacia Marte, pasando las dos mil noches para enamorarte Y darte toda la noche amor con derroche De movimientos sensuales aumentando hacia el goce En una nube blanca y sin preocupaciones Siendo tú la voz entera de todas mis canciones Si yo te quiero pa' mi, tu me quieres pa' ti Vámonos a mi ajar hasta el fin, dámelo todo baby Que nadie pueda borrar esa historia entre los dos Si yo te quiero pa' mi, tu me quieres pa' ti Vámonos a mi ajar hasta el fin, dámelo todo baby Para darte y darte calor toda la noche mi amor Contigo viajar hacia Marte, toda la noche enamorarte Comerte como un chocolate y toda la noche darte y darte amor Contigo viajar hacia Marte, toda la noche enamorarte Comerte como un chocolate y toda la noche darte y darte Check, 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 check it out Comerte como un chocolate Comerte como un chocolate y todo 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 Gracias.